Hola, soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy te traigo un guiso de pollo que lo tiene todo, fácil, rápido y delicioso. Vais a ver que no se tarda nada en hacerlo y queda con un sabor increíble. Así que si quieres ver cómo se prepara, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Vamos a comenzar poniendo en una olla rápida un buen fondo de aceite. Y vamos a sellar el pollo que ya he salpimentado previamente. Y cuando veamos que se va dorando lo sacamos a un plato y lo reservamos. Una vez que hemos sellado todo el pollo le añadimos la cebolla. Le he bajado el fuego a fuego bajo. Le voy a añadir sal a la cebolla para que empiece a soltar el agüita. No hace falta echarle más aceite. Con el fondillo que se ha quedado aquí del pollo vamos a pochar la cebolla. Como veis la cebollita se está pochando y el fondillo que teníamos del pollo está desapareciendo. Así que vamos a seguir a fuego bajo. Y ahora le voy a añadir un par de dientes de ajo. No estoy cortando la cebolla ni el ajo en trocitos chiquititos porque luego va a ir todo batido. Como veis ya la cebollita se está pochando y ahora es el momento de subirle un pelín el fuego y añadir el rioja. Voy a añadir un chorrito. Y ahora con el fuego que lo he subido un poquito más se va a evaporar el alcohol. Tengo el fuego ahora mismo a fuego medio alto. Y como veis está ya evaporándose el alcohol. Pasado unos minutos es hora de agregar el calabacín. Que también lo voy a agregar a trozos grandes. Porque como luego voy a batir la salsa pues no importa. Y le bajamos el fuego a fuego medio bajo. Para que no se queme ni el calabacín ni la cebolla. He tenido unos 5 minutillos el calabacín aquí rehogándose y voy a añadir el tomate. Y lo añado por último porque es el que más agua tiene. Ahora sí le subo un poquito el fuego. A fuego medio alto. Y es el momento de añadir la cucharadita de comino. Y la cucharadita de carne de pimiento choricero. Lo voy a dejar así un par de minutillos antes de echar el pollo. Recordad, seguimos a fuego medio alto. Ahora le voy a añadir el pollo. Y también el jugo que ha soltado, ¿veis? Todo, lo añadimos acá. Y añadimos un litro de caldo de pollo. Le añadimos también un buen manojito de perejil. Y ahora sí, cerramos la olla. Y lo voy a tener aquí cocinándose durante media hora aproximadamente. Lo abriré, miraré si el pollo está listo. Y seguiremos con la receta. Ha pasado ya media hora y vamos a comprobar si el pollo está hecho. Bueno, como veis está súper tierno. Voy a sacar ahora todo el pollo y a batir lo que es la salsita. Pues vamos a batir la salsa. Una vez batida la salsa, la vuelvo a poner en el fuego sin tapa y a fuego alto porque la voy a reducir un poquito para que espese un pelín más. Después de unos 10 minutos apagamos el fuego y como veis ya ha reducido bastante la salsita. Ya con el fuego apagado lo que voy a hacer es añadir el pollo. Pues listo, ya tenemos nuestro guisito de pollo listo. Ahora solo queda servirlo y le podéis hacer como guarnición algún tipo de arroz o patatas cocidas, lo que queráis. Y ahora servimos nuestro guisito de pollo. Y si queréis, le dais más salsita por encima. Uy, uy, ¿cómo está esto? Vamos a pan. Pero vamos. Uy, 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 qué cosa más rica. Y ya tenemos listo un guiso de pollo fácil, rápido y delicioso. ¿Qué más se puede pedir? Y antes de que te vayas te voy a animar a que te suscribas a mi canal de cocina y a mi canal personal que te voy a dejar por aquí. Y ya está aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.